A chuparla Gente, recordad que si usáis el código Tense en vuestros depósitos en todos y cada uno de ellos Vais a tener un 10% más Mucha suerte, recordaros también Que si es la primera vez que usáis el código Vais a tener 0,50 céntimos de dólar más Para que abráis unas cajitas y probéis más suerte Y aquí tenéis todas las formas de depósito Que podéis utilizar Nada, espero y os deseo Que os tengáis muchas skins las que deseáis Suerte Bueno gente, vamos a abrir cajas y todo lo que nos dé Todo para autagrear, para conseguir Nuestros objetos de color verde Hoy es el día de verde, verde, te quiero verde Vamos a ver que nos tira la caja Energy, todo P90 Es bastante lógico Es una caja de 0,60 céntimos Vamos a meterle a otra cajita Subimos un poquito Vamos a abrir la caja Spark Que vale 1,90 cada una Son como unos 10 dólares No llega Y nos puede salir un cuchillo Uy Casi gente, hay que seguir probando suerte Esto no nos vale Ahora toca la caja Perfect Chavales 3,25 Vamos a abrir 5 cajitas De la caja Perfect A ver si nos tira alguna cosa interesante En la que podamos desagrear Para conseguir objetos de color verde Desearme suerte Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, bueno, bueno Nos podría valer Vamos a dejarlo ahí No, nunca se sabe Nos podría valer Vamos a abrir 5 cajas Y Sharp A ver si nos tira algo Y podemos desagrear en color verde Color verde, gris Por favor Let's go Vamos Ojo la Flyer 2 Nos puede interesar No es mala Lo vamos a dejar también Lo vamos a dejar No es mala Bueno, subimos un poco el nivel Vamos a intentar sacar cositas Ojo con esta de 29 dólares Vamos a abrir primero las de 15 Y luego nos vamos a las de 29 Vámosla ya, gente Casi 80 dólares 79 Para ser más exactos Desearme suerte 5 cajas Thunder Let's go Vamos Ahí está la Flyer Esta sí que nos vale Esta, esta ha sido bastante bien Esta nos vale Me lo guardo 5 cajitas Thunder Más que me ha gustado La Flyer 3 La M4 blanquita Como me he tirado Algo de color rojito Una Golden Co Y un cuchillito Let's go Todo para mejorar A color verde Ay La Acomarina Ojo Esta nos ha cundido bastante más Así que nos la vamos a guardar también Vámonos Vamos a intentar abrir ahora La de 29 dólares 5 cajitas de la Fang A ver que tal nos trae Esta cajita nos trae cuchillos A montones Va a dar más bastantes top Skins muy chulas La verdad Cualquiera las quisiera en su inventario 146,5 Vámonos Desearme suerte Vámonos Ojo Dos Flyer 2 La M4 por ahí Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Me ha gustado Vamos a abrir 5 más Vámonos La green Vamos green Ojo La IVP La M4 Esto nos ha cundido mucho más Ni tan mal gente Y ahora sí La bestia es de la bestia La cobra La caja cobra 5 400 dólares 395 casi Esto hay que desear que nos tire unos guantes Y aquí sí que podemos hacer algo tocho De verdad Gente Desearme suerte Vámonos 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 Ojo Dolá Simón Ojo Pepinazo David Pepinazo David Dolá Simón Y una campera trip Ni tan mal La caja cobra No ha defraudado Nos ha venido muy bien Así que nada gente Nuevo evento activo en K-Drop Arcade Madness Ya lo estáis viendo Las cajitas nuevas Para abrir Si queréis Activar vuestro pase De batalla Del evento Pulsar en el inicio Como estáis viendo Tenemos un pase Totalmente gratis Con el cual Nos dan un montón De skins Un montón De posibilidades De ganar Y tenemos el pase Premium Por solo 5 dólares Que también Nos dan un montón Más Aún Recordaros también Que tenéis Batallas de caja Contratos Mejorador Y cambiador De skins Ya sabéis Se viene Se viene mejorador A ver Que nos ofrecen Ni tan mal Aquí tenemos guantes verdes Vamos a quitarlo un poquito A ver si también Tenemos por ahí algo verde Vamos a pegar un vistazo A ver Gente Aquí tenemos unos guantes verdes Empezamos a ver cositas Vamos a intentar sacar Esta EVP De color verde Green What's your problem Vamos a jugar A un 62,5% Desearme suerte Que no falle Por favor Y nos llevamos La EVP Para casa de color verde Si o no Primera skin De Green What's your problem Let's fucking go Bueno Vamos a ver Que más nos ofrece De color verde El mejorador Es la hostia A mi me gusta mucho Esto de mejorar La de skins Tenemos la EVP Vamos a intentar sacar Nuestro cuchillo De color verde Aquí lo tenemos Un gamma dupler Un bowie Nada mal Vamos a meterle algo más Para que suba la probabilidad Vamos a cambiar Nuestro EVP Por el cuchillo Un 80% Vamos a asegurar Queremos nuestro cuchillo De color verde Si o no gente Si o no Si o no Vámonos 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 Atención Ya tenemos Dos skins de color verde Y la verdad Es que ya Con la EVP Con el cuchillo Me quedaría contento Sabéis Me quedaría muy contento Pero combinarlo Con unos guantes verdes Sería La bomba Sería la bomba Bueno gente Vamos a buscar unos guantes De color verde A ver si nos los saca A ver si tenemos De esa suerte Y completamos Nuestra set De color verde De Green What's your problem Con esos guantes De color verde Sería lo ideal Ni tan mal Los guantes Emerald Web Especialistas Vamos que nos vamos Mi gente Vamos que nos vamos 50% Lo voy a poner En izquierda Me la juego A la izquierda Guantes verde Tenemos cuchillo EVP Nos vamos con los guantes ¡Frena! ¡Los guantes! Tenemos los guantes Tenemos el set completo No nos podemos quejar Nos ha ido muy bien Espero que a vosotros Nos vaya igual Mirad que pedazo de set Nos lo hemos sacado EVP Cuchillo Y guantes Espero que vosotros Lo consigáis Los colores que os gustan Un beso Y mucho love A todos ¡Cuidado! Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!